¡Hola! ¡Iremos! ¡Iremos! ¡Iremos para que se vea algo! ¿Vos pusimos a más? ¿Y tú lo pusimos a más? ¿Y dónde va? Lo ponemos en los camiones ahora ¡Ah! Bueno, bueno! ¡Mira! Esto va a estar mal ¿Eh? Ahora se lo ponemos al camión Cuando llegue ¿Qué es esta rana? Sí Yo estoy con la cara ¿Por qué sé esto? ¡Ah! ¡Buenísimo! No, porque está ahí No, 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 no ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! 다시 un vario State! ¡Ya sólo! ¡Vamos! ¡Kosada! ¡Ay! Mari, ¿cómo andas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!